La provincia de Granma en el último cuatrenio ocupa el primer lugar a nivel nacional por los resultados sostenidos en los últimos años desde la categoría menores. Nos hacemos acompañar de Juan Enrique Orozco, comisionado de la provincia. ¿Dónde ha radicado el éxito de esos resultados tan sostenidos? Sí, correcto Aurelio. Creo que lo más importante ha sido el trabajo en equipo. Ha partido de ahí. Primero reconocer, sintetizando, reconocer rápidamente el trabajo que han hecho los entrenadores en la base. Creo que sin ese esfuerzo, sin ese sacrificio que han hecho los entrenadores en la base, no podíamos tener ese gran resultado que tuvimos al cierre del ciclo olímpico anterior. ¿Qué pasa? Esto va conjugado con un sistema competitivo muy sólido que tenemos en la provincia desde las categorías muy tempranas hasta la serie provincial de béisbol de mayores. El trabajo fundamental en el sexo femenino, el trabajo técnico-metodológico que ha desarrollado la provincia en el orden de la superación, en el orden de la ciencia, de la técnica. No podemos dejar pasar por alto el esfuerzo, el sacrificio que han hecho los trabajadores o los entrenadores de la IDE y de la academia, que bajo un montón de dificultades que tenemos, como todo el país, y situaciones que atravesamos, no han dejado de entregarse, no han dejado de trabajar, no han dejado de luchar por ese gran resultado. Creo que el resultado fundamental se debe al trabajo en equipo, en conjunto. Todos los entrenadores de la provincia nos hemos unido. La comisión de béisbol ha hecho un trabajo lo más cerca posible a estos grandes resultados, tratando de aglutinar, tratando de que todo el de béisbol en la provincia realmente llegue a este lugar que hoy llegó, cerrando este cuatreno y que estamos sumamente comprometidos a continuar y que sabemos que estamos convencidos que vamos a estar siempre en la cima en este próximo cuatreno. Nos ha llamado la atención también el embellecimiento en todo el estadio para recibir la apertura este domingo ya de la Serie Nacional. Súper orgullosos todos los trabajadores, pueblo, dirigentes del partido, del gobierno, del INDER, en especial nosotros los que trabajamos en el béisbol, súper orgullosos de que ya se acerca por fin el inicio de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Esto es un pueblo de béisbol, esto es un pueblo que le gusta, por lo tanto estamos convencidos que van a estar el domingo al lado de nosotros en todo momento, apoyándonos y no hay nada mejor regalo que le podamos dar a la afición que no sea a partir del próximo domingo, la 61 Serie Nacional de Béisbol, a lo cual estamos convencidos de que Granma va a ser un buen papel otra vez. Así mismo, las felicidades para esta provincia que en los últimos cinco años ha alzado tres coronas. Desde el Mártir de Albado, aquí en Bayamo, Aurelio Prieto Alemán, Noticiero Nacional Deportivo.